Ya que nuestro omnipotente virgen te arregla te dio Tu poder y te creó para ser bien solamente Viva Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad Por esa oficina siente una inventa simpatía Ya que tu imagen me guía a darte de corazón La música adoración de la mujer de amor a tía Viva Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad Eres tu virgen reglana por su gracia de morena Eres tu virgen reglana por su gracia de morena La que nos quita la zona con tu inaceptos de la edad Viva Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad En reglas como en la grana siente en fortí devoción Y en esta veneración el pueblo con simpatía Y en el reto de la edad Para tu gracia de morena por su gracia de morena Viva Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad Orregla, pueblo querido Donde Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad Yemaya, viva Yemaya, viva Yemaya la virgencita de la edad